Hola mi nombre es Jesús Mateo, y el día de hoy estoy muy contento porque mi canal cumplió su primer año de existencia, lo cual agradezco a Dios primeramente por darme la sabiduría y guía para administrar este canal, también doy gracias a los suscriptores y seguidores por acompañarme todo este tiempo, son el motivo que me anima a seguir construyendo y recopilando valiosa información sobre la paleontología, deseo seguir siendo de su agrado y espero que en el futuro lleguemos a más gente. Un gran saludo al canal de Matías Cartieres Calzadona, Stories by Samuel, Yago Astur, JF, Caminos de la Tierra y Roberto Quiroga Barraza. Muchas gracias a todos los suscriptores y seguidores del canal, aquí me despido, Dios los ventila.